Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. 300 mil muertes que eran evitables en México durante la pandemia, dice Comisión de Expertos. Tema número dos. La situación laboral de las mujeres en México según el IMCO. Tema número tres. El peor congreso de la era democrática concluye su último periodo ordinario. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 193 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles primero de mayo. Entramos en la recta final. El último mes de campañas. El último mes antes de la cita con la historia. Y no estoy exagerando. Es una cita con la historia para definir entre las dos alternativas de país. Las dos opciones que tenemos. Las dos sopas que tenemos. Y solo hay de dos. Y tú tienes que escoger. Y tú tienes que promover el voto. Y tú tienes que movilizarte y organizarte. Porque México está esperando que millones de mexicanos vayamos a votar. Vayamos a llenar las urnas de votos para definir el rumbo que queremos en este país. Pero primero, acompáñame a ver los tres temas del día de hoy. Tema número uno. 300 mil muertes eran evitables en México durante la pandemia, dice Comisión de Expertos. Gracias a una nota de la plataforma Animal Político del día de ayer, nos enteramos de una tragedia inhumana que muchos imaginamos, pero que finalmente quedó debidamente documentada y probada por expertos de alto renombre. El 6 de febrero de este año quedó integrada la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, integrada por 17 académicos e investigadores de diversas disciplinas científicas, tanto del ámbito de la salud como de lo social, encabezados por Jaime Sepúlveda, epidemiólogo, pionero de la lucha contra el VIH y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California. Un grupo amplio, multidisciplinario y plural de investigadores y académicos ha decidido reunirse para buscar las respuestas a esas preguntas, confeccionar un diagnóstico integral y derivar de ahí una serie de lecciones que nuestro país debería asumir de ahora en adelante. El objetivo principal, nuestra obligación política, intelectual y moral, es aprender de esta experiencia. Se leía en el comunicado en el que se anunciaba el nacimiento de esta comisión. Entre los integrantes de esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, encontramos a personajes tan relevantes como Claudia Agostoni, como Julia Carabias, José Ramón Cosío, Carlos del Río, Julio Frenk, el exsecretario de Salud, Amanda Glassman, Eduardo González Pierre, Tonatiuh Guillén, Antonio Lascano, un gran académico, renombrado y reconocido por todo el mundo, Carlos Mancera, Marielena Merida Mora y Casa, Carlos Perlman, Silvia Schmelke y otros personajes. El día de ayer, estas personas, esta comisión presentaron sus conclusiones y son aterradoras. Al menos 297 mil 150 de las más de 800 mil muertes en exceso ocurridas en México durante la pandemia por COVID-19 no pueden explicarse mediante determinantes estructurales que escapan al control de las autoridades, ni son atribuibles a condiciones y características preexistentes a la pandemia en nuestro país. Esto significa que entre 37 y 39 por ciento de las muertes no fueron resultado de la prevalencia de enfermedades crónicas o de niveles de desarrollo económico o economía informal, deficiencias en el acceso y calidad del sistema de salud agravadas desde antes de la crisis o la estructura demográfica y otras condiciones previas difíciles de modificar, señala el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre Pandemia COVID-19 en México. Cito, es decir, si México hubiera tenido un desempeño apenas promedio en la gestión de la emergencia sanitaria, se pudieron evitar alrededor de 300 mil muertes, concluye el documento. Mientras que la edad promedio de personas fallecidas por COVID fue de 63.6 años, se registraron 38 de cada 100 muertes en menores de 60 años, mientras que el promedio mundial fue de 20 por ciento. Aunado a ello, pese a que los lineamientos de atención a la pandemia requerían pruebas diagnósticas al 100 por ciento de los casos graves en las unidades de salud, el sistema no captó cerca de 35 de cada 100 muertes. El porcentaje de muertes ocurridas específicamente en el hogar aumentó aproximadamente 4 puntos porcentuales durante la pandemia. Con el paso de los años, este aumento no se ha revertido. Un porcentaje más alto de personas muere hoy en sus casas que en las unidades médicas. Los municipios con mayores índices de marginación en nuestro país registraron una mayor letalidad derivada de la pandemia por COVID y al mismo tiempo fue donde menos pruebas se aplicaron. En los dos primeros años de la pandemia, aproximadamente 9 por ciento de las personas con COVID-19 residentes en municipios menos marginados fallecieron. 9 por ciento. En contraste, el mismo indicador se acerca a 17 por ciento para las más marginadas, lo cual sugiere que el acceso al diagnóstico y atención médica e incluso la posibilidad de ser contado estuvo fuertemente condicionada por la desigualdad socioterritorial. De acuerdo con la Comisión Independiente, existen diversos estudios que han construido tipologías de la actuación de los gobiernos y México se enmarca en un subtipo que agrupa a aquellos gobiernos nacionales que adoptaron una posición negacionista que subestimó sin fundamento la gravedad de los riesgos iniciales. Algunas características recurrentes de los países que han sido colocados en esa subcategoría son la simplificación y negación de la complejidad de la situación, la utilización de la pandemia para reforzar la centralización y concentración de atribuciones y poderes, así como para amplificar la polarización y la propagación de mensajes sin sustento científico ni respaldo médico. Así, según el grupo de académicos y exfuncionarios, son tres las claves que permiten comprender lo que califican como el fracaso de México en su respuesta a la pandemia, la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y la personalización de las decisiones y la política de austeridad. Entre estos factores subrayan la fallida creación del Insabi y la cancelación del Seguro Popular, que debilitaron aún más el sistema de salud mexicano. En 2018, 20 millones de mexicanos, el 16% no tenía acceso a la salud, pero en 2022 esta carencia alcanzó a 50 millones de personas, el 39%. Ese enorme quebranto en la capacidad del sistema estaba ocurriendo cuando arribó la pandemia. Subraya el reporte. Parecería que la pandemia fue hace décadas. Ese es el truco que nos hace la mente, para olvidar ese par de años tan difíciles para todos. Sin embargo, si queremos ser una verdadera democracia, si queremos aprender a exigir cuentas, si queremos aprender para nunca repetir este tipo de políticas criminales que generan 300 mil muertes evitables, tenemos que recordar todo esto, todo lo que sucedió en este sexenio, que aún no concluye. Tenemos que recordarlo, porque la candidata del obradorato te está ofreciendo un segundo piso de esto, de exactamente lo mismo. Y por eso es tan importante no olvidar. Nunca olvidar. Tema número 2. La situación laboral de las mujeres en México según el IMCO. Hoy es el día del truco. En 32 días son las elecciones. Y hay dos mujeres pidiendo el voto de las mujeres, que son la mayoría de la lista nominal. Y que en promedio participan más que los hombres, bastante más. Así, es muy importante entender una de las agendas pendientes más importantes de este país. La situación laboral de las mujeres en México. Para eso, nada mejor que el rigor metodológico y la seriedad del Instituto Mexicano para la Competitividad. En el estudio, datos y propuestas por la igualdad, publicado por el IMCO el 5 de marzo de este año, nos explican los pendientes más importantes y la agenda que se debería exigir a todas, a todas las candidatas y candidatos que hoy piden tu voto. A ver, primero los datos. México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina. Mientras que en promedio los hombres dedican 16 horas al trabajo del hogar y de cuidados, no remunerados a la semana, las mujeres dedican 40 horas. Además, 17.2 millones de mujeres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con el casi un millón de hombres, 992 mil, que se dedican a estas labores de manera exclusiva. Es decir, hay 17 veces más mujeres que hombres en esta situación. El trabajo no remunerado tiene un valor económico para el país, el cual el Inegi estima que asciende a alrededor de 7.2 billones de pesos. Es decir, si el trabajo no remunerado fuera una industria, tendría una equivalencia al 24% del PIB nacional, cifra por encima del valor de sectores económicos como la industria manufacturera, 22%, o el comercio, 22%. En México, la participación de las mujeres en la economía remunerada alcanza 46%, mientras que la de los hombres asciende a 77%. Entre 2005 y 2023, esta creció apenas 5 puntos porcentuales, al pasar de 41 a 46% en ese periodo. A este ritmo, tomaría 119 años que las mujeres alcancen la tasa de participación económica de los hombres. Altas tasas de informalidad, 55% de las mujeres tienen un empleo dentro de la informalidad en comparación con solo 49% de los hombres en esta misma situación. Brecha de ingreso por género, en promedio las mujeres ganan $6,360 pesos al mes, mientras que los hombres perciben $9,762. Las mujeres ocupan 25% de las direcciones de áreas jurídicas, solo 11% de las direcciones de finanzas y solo 4% ocupa una dirección general. La presencia de mujeres en consejos de administración en México es apenas del 13%, 17 puntos porcentuales debajo del promedio mundial. De seguir esa tendencia, la tendencia actual, el país alcanzaría la paridad de género en los consejos de administración de las empresas en 2052. México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en los puestos de mayor nivel jerárquico en el sector público. Por ende, concluye el IMCO, es crucial que desde el sector privado y público se invierta y colabore de manera intersectorial para establecer las condiciones propicias que permitan a las mujeres avanzar en sus carreras y alcanzar verdaderos roles de liderazgo. ¿Ya le preguntaste a tus candidatas y candidatos a los distintos puestos de elección popular si tienen claros estos datos y si tienen propuestas concretas en esta materia? ¿Cómo evalúas al actual gobierno en este tema en concreto? ¿Qué necesitas tú para poder desarrollarte mejor? Esas son, creo yo, algunas de las preguntas que pueden hacerse quienes van a definir esta elección. Es decir, ustedes las mujeres. Sí, ustedes van a definir esta elección y creo que sería una gran idea que las candidatas y candidatos que piden su voto tengan esta agenda que te sirve a ti, directamente a ti. Tema número 3. El peor congreso de la era democrática concluye su último periodo legislativo. Desde 1994, cuando se aceleró la transición democrática en nuestro país, el Congreso adquirió tres características que no tenía antes. El debate público y abierto, la necesidad de lograr acuerdos y la generación de reformas y leyes que generaban avances. A ver, lejos de la perfección y con muchas pésimas reformas y leyes muy cuestionables, las legislaturas que corrieron de 1994 a 2018 generaron enormes avances en la vida democrática de México y en sus instituciones. Desde la consolidación de la autonomía real del Banco de México y el Poder Judicial, la creación del primer IFE autónomo, la creación de la Auditoría Superior de la Federación, la creación de varios órganos autónomos y especializados, como el INAI, la COFESE, el IFETEL, la CRE y muchos otros, hasta la consolidación de las finanzas públicas a través de normas que regulaban adecuadamente el funcionamiento de estas o el rediseño del sistema bancario mexicano que aguantó varias crisis. Todo esto con base en estas tres constantes. Debate, acuerdos, avances. 24 años de un poder legislativo que empezaba a concretar su vocación de contrapeso y generador de avances democráticos. En 2018 se rompieron esos tres principios. Primero, se acabaron los debates abiertos. Morena generó una dinámica, estilo el viejo régimen, en el que las reformas y leyes se presentaban en el oscurito, siempre con el mismo origen, Palacio Nacional. El objetivo no era el debate público y la discusión. No, no se le mueve una coma, era la orden desde Palacio. Y así, con todo tipo de trampas y violaciones legislativas que ya fueron causa de varias nulidades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores de Morena y Aliados solo eran empleados del presidente, instruidos para avalar cualquier ocurrencia. Segundo, se acabaron los acuerdos. De todas las reformas y leyes que más le interesaban al presidente, existía una prohibición expresa a acordar, a modificar o a consensar. Todo o nada, te sumas, tal como la mandó el patrón, o digo que eres un traidor a la patria. Primero, nunca hubo espacio para crear leyes o reformas de consenso. Y así, los legisladores quedaron reducidos a ser vulgares levantadedos. Tercero, el objetivo principal era destruir y retroceder. Abiertamente reconocieron en múltiples ocasiones que venían a destruir todo lo que no les gustaba. Destruir el INE, destruir el Poder Judicial, destruir órganos autónomos, las estancias infantiles, el Seguro Popular, la reforma energética y educativa del sexenio interior y todo lo que les estorbara. Todo lo que les estorbaba al patrón. Y así, por primera vez en 27 años, el Poder Legislativo Federal quedó reducido a una vil granja de minions que le cantaba las mañanitas al patrón y presumían sus juguetitos con la efigie de su ídolo. Este 2 de junio podemos regresar al camino del debate, del acuerdo y del avance. No votes por un solo legislador de Morena. Hay que castigar estas actitudes con un voto. Regresemos al Congreso, su vocación de contrapeso, de acuerdos, de avances democráticos. Sí, no solo es importantísima la elección de la presidenta de la República. Es fundamental, fundamental volver a crear un Congreso plural de personas que se quieran sentar a platicar, a debatir, a negociar, a acordar. Cosas que generen avance. No más destrucción a lo pendejo. No más destrucción mandada por una sola persona. Sentémonos todos a platicar del futuro que queremos para México. Y el Congreso es fundamental. Tu voto por un legislador federal, por un diputado federal y un senador federal es tan importante como tu voto por la presidencia de la República. Piénsalo bien, defínelo bien, con tu propio criterio. Pero toma en cuenta que este es el peor Congreso de la era democrática de este país. VIXO es back.